Pese a las subidas de las últimas sesiones en el euro dólar, lo cierto es que si nos fijamos en las dos últimas, da la sensación de que el cruce se ha frenado a las puertas de la resistencia que presentan los máximos anuales, los 1.3832. Parece como si de alguna manera le entraran dudas o cierto mal de altura y se lo estuviera pensando. En cualquier caso, esto no implica nada importante, pues podríamos asistir a una pequeña corrección sin que variara en absoluto la impecable tendencia alcista de cortísimo plazo. Por abajo, por el lado de los soportes, el primero de ellos lo encontramos los aproximadamente 1.3620, que es la referencia por la que pasa la directriz alcista más inmediata, la que une los mínimos crecientes desde principios de noviembre.